Fue condenado en Río Branco el hombre de iniciales CACB de 22 años por parte del señor juez letrado de nuestra ciudad como autor responsable de un delito de lesiones personales agravado a la pena de seis meses de prisión. Dicha condena surgió como resultado de un procedimiento llevado a cabo por personal de seccional tercera en ocasión que se recepcionara una denuncia por agresión donde el antes nombrado le habría causado lesiones con un arma blanca a otra persona del sexo masculino en momentos en que mantenían una acalorada discusión en la vía pública en la zona comercial de la ciudad de Río Branco. El ahora condenado se encuentra alojado en el establecimiento número 15 de conventos del Instituto Nacional de Rehabilitación a disposición de la sede judicial actuante.